Campeones, buenas tardes, con alegría, el día de hoy vamos a ir a probar unos pulques Uy, ay que rico me dormí en el camión, de esos sueños reparadores, así que vamos a los pulques Amigos, vamos a 14 de marzo y nadie trae cubrebocas, vean Y menos en Tacubaya, que quien come en Tacubaya es inmune a cualquier virus Amigos, es la primera vez que voy a subir A un camión de dos pisos, vamos para arriba Y ya vamos en el piso de arriba, que emoción, que emoción Madre, que padre se ve desde el segundo piso Vean nada más, que chido se ve reforma El pulque Muchos hablan del tequila y del mezcal Desde mi punto de vista, el pulque es la mejor bebida mexicana de las que llevan alcohol Te puedo decir maravillas del pulque, como que es una bebida tradicional mexicana, que se le tienen datos históricos desde 200 años después de Cristo Que se hace a partir del maguey pulquero, que su base fundamental es el aguamiel del maguey Que está el natural, que es el más tradicional Pero también los de sabores, mejor conocidos como curados Hay de todos los sabores que te puedas imaginar Mi favorito claro, el de cacahuate Te quiero platicar de las pulquerías Conocidas popularmente en México como pulcatas Digamos que una pulcata es el bar del pulque En las pulcatas, además de pedir tu pulque, puedes comer la botana de los dioses En todas las pulcatas, es tradición poner tortillas y salsa en un molcajete para que comas Es la botana tradicional Tacos de salsa gratis para todos Hasta estoy salivando en este momento que te estoy narrando este video Tengo que contarte lo que viste en el título de este video Y que a mi me parece super curioso En las pulcatas vas a encontrar a las parejas más disparejas que te puedas imaginar Las pulcatas no son como otros bares Que son temáticos y que te puedes encontrar a determinado tipo de personas dentro del bar Hay bares de rock, hay bares de reggaetón Y el común de la gente es de ese estilo Sin embargo en las pulcatas no pasa eso Las parejas que te vas a encontrar no tienen ningún estilo Haz la prueba, ve a una pulquería y verás que te encuentras a la sugar mommy con su joven de 22 años Te vas a encontrar a un rockero con una chica fresita Te vas a encontrar a un pachuco con una farruquita En verdad que en una pulcata encontrarás a las parejas más disparejas Esta pulcata que estás viendo, a la cual fui, se encuentra en el denominado museo del pulque Ya hice un video, te lo dejo en la descripción para que lo visites Cada vez hay más pulcatas en el centro de la ciudad de México Te recomiendo visitarlas Y no importa la ciudad dentro de México que vayas O el pueblito En todos los lugares encontrarás muy cerca alguna pulquería Visítalas, no te vas a arrepentir Ah, y prueba los pulques de cacahuate, de mazapán, de avena y el tradicional natural Te los recomiendo Campeones, nos vemos en el siguiente video Suscríbanse y dejen su like Recuerda seguirme en mis redes sociales En mi página de Facebook, Instagram y Tik Tok Yo soy Caballero Gus y nos vemos en el siguiente Buenas noches Con alegría